El evento es un evento muy importante porque hoy se entregan las menciones y los premios al concurso de la vieja terminal de Ómnibus para su refuncionalización y puesta en valor de un lugar realmente emblemático. Están los 17 proyectos que se presentaron, así que los hemos puesto en exhibición para que la gente los mire, los pueda observar, criticar, los aportar y disfrutar porque realmente hay proyectos buenos y muy lindos trabajos. Esto es anteproyecto, para pasar el proyecto ejecutivo hay que, se empiezan al final todas las estructuras, los funcionamientos, se va a hacer una revisión, se está haciendo ya una revisión completa de los proyectos y en función de eso iremos haciendo lo mejor posible para que realmente la obra se pueda ejecutar, se pueda hacer y que tenga que ver con todo lo que se ha presentado y se ha trabajado. Ahí están los tres primeros premios que es de efectivo y tres menciones que son honoríficas. Se escribieron unas bases con las cosas que tenían que tener en consideración. El primer punto que se puso eran los tres usos diferentes que va a tener la terminal. El primer punto es el tránsito de la gente de los distritos, donde tuviera un lugar seguro, iluminado, con comodidades y baños que pueda utilizar para la espera. El segundo punto es la gente del entorno inmediato, que la pueda utilizar con los pequeños locales comerciales. Hay un pequeño supermercado también, porque la gente del distrito suele abastecerse en el centro. Y hay oficinas y co-working, porque por el lugar que está, estamos cerca de todas las reparticiones públicas, así que también pensábamos que era importante. Y fundamentalmente para el turista, que también va a tener un lugar distinto, emblemático, un hito más dentro de la ciudad, porque este edificio pensamos que va a impactar muy fuertemente en el lugar. Se va a ir refuncionalizando y mejorando todo el entorno, que es lo que uno busca con este tipo de inversiones. Y a partir de ahí, bueno, generar un hito para el turista que tenga un lugar más para visitar San Rafael. Con el ARP hicimos dos cosas. En las bases decimos que le querías dejar que los deje y que lo querías eliminar, que lo elimine. Después la decisión final, en el proyecto definitivo, se ha hecho una compulsa, se ha hablado con un montón de gente y es muy probable hasta hoy va ganando que el ARCO quede.